Amigos y hermanos de Radio Escuchas de Montemaría Radio, invitarles a la próxima marcha, Canto a la Vida, Canto a la Paz y Canto a la Familia. Ya esta marcha que será el próximo 23 de este mes de marzo, allí en las inmediaciones de lo que fue el toreo, reuniéndonos hacia las 8 y media para empezar a caminar a las 9. Si se espera desde las 8 y media para que puedan ubicarse en el lugar que puede decir el proceso de la marcha y decirles, demos testimonio. Yo les espero con humildad que participen y de esta manera demos un testimonio de iglesia, de amor a Dios, de entrega a nuestros hermanos. Los esperamos en esta marcha y que Dios les bendiga.